Es la, es la, es la edad, es la edad, cama, es la edad, como si el suelo se moviera, se siente. Cama, iba a decir que yo le, ya le hice un efecto, porque suelo, como una bola. Yo comía, no estaba, que no me dieron, pero no, hombre, cama. Vuela, imagina si le hubiera salido. Ay, no, guácala. Ahora está pasando eso, pues. Vuela. No, lo normal. Porque ella hacía así, se arrojaba. Ajá, cada vez, no hacía mucha fuerza. Ah, porque que para la cabeza te veía. No, depende. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto te ha dañado el organismo? Es cierto. No, hombre, el intestino es algo recto, si ve. No, porque me equivoca. Lo mismo, se equivoca. ¿Por qué? Sí, porque aquello no es recto. Ah, el de chugas. El de gaza no, tampoco. Había dado, lo de la actriz. ¿Te digo que está hablando? ¿Ah? ¿Te digo que está hablando? Ok. Ay, él iba a besar, ay, besarse. El de chugas se quiere. 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 Vaya no cruzadas, van todas. Sí, ah, sí, tiene razón. Siempre van cruzadas todas así, van, ven. Todas curviadas, ven. Las mujeres no las tenemos pandas, las tenemos rectas. Las tripas. Cuando nosotros, por lo menos. Nayel, besámelos. Besámelos. Le voy a dar un ejemplo, para que ganamos. Vamos, Gindo, vamos, Gindo. Ay, Dios. Eso, Gindo. Bien. Es que, Julio, si bajara de peso, te vieras más diferente, fíjate. Si, ¿cómo le pudiera a mente así, hiciéramos trinco, be? Huela, gordito. Sí o no, así. Como si nada. Ah, si Julio hiciera ejercicio y todo, se pusiera más cholo que Calleja, ¿sí o no? Ah, sí, para mí, bastante. Si quisiera. Huela. Sí tiene. Ajá. Pero, hagámosle la... Ajá, es cierto. Hagámosle la... Hagámosle la pregunta del millón al gordito. Sí, es Julio, sí. No sé. Gordito. Gordito, pero vos sí estarías dispuesto 100% a bajar de peso. Ya estás haciendo dieta. Huela. ¿Alguien no viste cómo le puso, pues? No. Ah, sí, pero todo así, bien, bien así se miraba. Qué nervioso. No, es que la postura es aquí, es que cuando vos vas a entrenar, no es que si viene postura del millón, que es la postura. Ah, cuidado ahí. Vamos, Jindo, eso, Jindo. Sí, Julio también bajará de peso, señora, más diferente, igual que el gordito. Ajá. Y que juli por un monstruo. Ajá. Bueno, ajá. La cara la tiene, pero no la ofenda. El cuerpo la tiene como un monstruo, pero... No, no, no. El siguiente no moriría por tema. ¿Ah? De quién? ¿De quién? Ah, sí. Si estuviera delgadito, estuviera... Ah, sí. No es nada, porque así está... Pero sí hay mirada bien. Pero yo... Pero sí hay mirada bien. Como sentir revolución a la tienda. Ya en el recto, lo siento. Ah. Sí. Mira, yo, los siento así. Lo siento como si hay un pedo, quieras, no es un pedo de aquello. Ah. Jajaja. 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 Qué hambre, ando ya. Jajaja. 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 Supuestamente estaba la sopa. No, mira, mira, mira. Ah. Cuando ya estuvo la sopa, la como se llama, le va a haber dicho el chele. Mi amor, ya está la sopa. Y ahí viene el chele. Ahí viene el chele. Ah. ¿Cómo viene? Ayer me dio risa el chele porque yo estaba ahí en el cuarto de pollo. Y él estaba afuera y dice a la colina, creo que le dijo. Ah, él le dijo, yo no sé ni qué más hacer. Le dijo, pero así había un gran trabajo. Yo no aguantaba la risa. Yo tampoco no aguantaba la risa. Pero yo me contó. ¿De qué fue? El chele casi no venía. Ah. El chele casi no venía. Y la colina. Y eso, miren, y eso es que no has visto el video donde fuimos a ayudar, como llegó. Ah. Uno va el patiando, un pollo o algo. Ah. Lo que nunca lo hacía el chele. ¿Sabes por qué? Sabes, miren, ve, cama. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Almendros y ajarrados. Ah, miren. Nos agarró un gran aguaje. Y echale, sí, cuida, carrito. Ahí me costaban los hoyos. Ahí como que era carrera de cita. Mirame. Lo chistoso es lo que me dio más risa a mí que le hice yo. No se acuerda que le dijo, pero si, cama, si querés ir todos los días de trabajo, le dijo. No se acuerda porque le dijo. Así es. Y yo voy allí riéndome por dentro. Vuela, gordito. Cuidado, gordito. Cuidado. Yo siento, no es por nada, pero yo siento que serviría más como entrenador el gordito que esta cosa. Sí, mil veces. Un montón de rutinas. Gordito. Ajá, un montón de rutinas, se sabe. Nada más. Gordito, necesito rutinas para nalgas, para piernas, oiga. Con esa pesa, dice. ¿Me la da? Sí. Déjame loco práctica. ¿Ah? Mi glúteo es fácil. ¿Cuál es? Es que Kevin creo que... Kevin creo que era delantero. Es que Kevin va a buscar un ejercicio. Un gimnasio. Porque a estas personas no le hacen entrada. Sí, no, y se ha asomado. No, ve. Y se ha asomado hasta los que ustedes van ellos. De primero. A 50 hombres así gorditos los hice fuerte, tío. Ah, gran paja, mentira. Muchos cosas que a mí me dijeron que hay gimnasio que tienen ahí. El gimnasio pobre, ellos no tienen lo necesario para hacerse cholo uno. Se me hace que... Se me hace que... Que ese Kevin iba a los gimnasios como los que van los demás hombres solo a tomarse fotos. Van solo a eso, no van a tomarse fotos. ¿Van? ¿Van? ¿Van a ver a la pieza cuando ya... Ajá, caballo. Si se chale no de tomar fotos no había efecto, Dios. Qué oso. Va a ir al baño. ¿El primero? ¿El primero? ¿El primero? La última, vaya a la pincha y le voy a poner gluten. Aquí la cajita húmeda y creer. No, gorda mío, ahorita no, pero la gente te coma. ¿Vale el chapán con ustedes? No, yo no. Ah, yo le estaba pastillando. No, no, le estaba pastillando. ¿A quién? Ah, sí, uno para nadie, para... Uno para pompa le pediste. Levantamiento de pelvis. Dios, guarde. ¿Ese cuál es? Levantamiento de pelvis. De pelvis. Ah, gordito. Ah, gordito. Vaya bicha. No le duele. No le duele. No le duele. Es que ya no por todo y se lleva a Colombia. Escapado, pues. Escapado. Escapado. Porque cree que el pelo se lo deja la noche en sangre. Es cierto. ¿Ese es para glúteos o para qué? Para glúteos. ¿Qué pasó? Llave primero. Llave primero, ya ve primero. Llave para el baño, para cama. Mi cámara mareado. Ya, pues. Está cansado. Está cansado. Ah, sí, sí, sí. Véngase. Ah. Yo no le quedé metido, pero qué me dijo ayer que va a quedar. Cuidado, con chistes. No. Cuidado, tu jindo. Jindo, cuidado. Cuida la anaconda, jindo. 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 Ese es monstruo ya completo. Vuela. ¿Se siente el cambio? Se siente. A mí me va a pasar con mucho gusto. Como que el círculo hay empullado, va a ver detrás las chavas ahí, cuando lo vean ahí viendo a los juegos, ahí es sexy. No, fíjate que yo estaba viendo yo, que las mujeres también, ¿ustedes ven las nalgas? Porque dice ahí. No, Dios. No, tú le vemos. Mira a un hombre aquí, nalgoncito y todo. ¿Qué? ¿Ustedes le ven las nalgas a los hombres? Sí, yo sí. Mira. Vemos como por qué. Le vemos. Que la hora que lo vas a besar, no puedes agarrar las nalgas. No, es típico. Es las nalgas. Qué casualidad, porque yo también lo primero que le veo a una mujer son las nalgas. Qué sexy, sí. No, pero es que cuando uno de hombre tiene esa maña, que cuando pasa una chava que va a más o menos ricota, ¿Qué le ven? Las nalgas. No, usted va a ver, usted va a ver. Sí, mamá. Como que es ventilador uno. Pero sí, usted va a ver uno, algo así medio despistado. Pero, pero ¿qué es lo que decía? Porque las nalgas es mi ejemplo. Uno se foca solo esto aquí, las piernas. No, los glúteos te olvidás. Entonces digo, no, loco. O hay personas que... Para que agarre fuerza en piernas, tienes que hacer esto. La sentadilla va a ser la más completa para él. Pero hay personas, pero hay unos que hacen así como para los brazos y miran solo, solo de aquí y delgadito de las piernas. Para desarrollar músculo, ya puede bailar uno. Ah, así sí está bien. Porque ya le queda guango ya. Ya le queda ya mango. Es que vos, Kevin, ponete las pilas a hacer ejercicio. Y mi pan no hace eso, pero bien puede mover. Ajá. Y no tiene músculo. Bueno, solo está... pura calavera. Pero así puede hacerle, así. Y qué chido. ¿Qué sale que lo ve? Y le voy a ver. Ay, no. No, ahorita no se te ve en nalga. No. Ahora lo que se te ve ya panza. No, no, no. Yo sigo un güey que es ciclista, pero así es cada pierna, mira. Vuela. Ah, pero pedaleando. Pero de aquí para arriba pierna, pero de solo pedalear y pedalear y pedalear. Vuela. Nayeli, intentálo, ¿vos le pediste al gordito? No, yo ahorita no. Yo qué, tú todo me limpia calavera. Ay, Dios. ¿Cómo le doy? Ya fue chubada al baño. Yo le doy. Ah. Yo soy nada. ¿Ya fuiste pues, papi? No, 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 no. Solo pedo. Es que ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Ya después de como una hora. Ah, ahorita solo es aire que el que le sacan. No, tal vez está el estómago le está haciendo como... Como limpiando. Ajá, es cierto. Y ellos piensan que es otra cosa. Ajá. Es cierto. ¿Ya van a venir aquí todos huyendo ya? Más que ya estuvo el sopón. Lleve, lleve el papel. Ah, ya te voy a ir a casa. Ah, es cierto. Lleve el papel para cuando se vayan allá. No sé, ya hay baño. Sí, pero papel no hay. No te cortes el gran rollo tú. O sea, que había gran montón. Va de montón de botes. Ah, sí, sí. Esto va para aquí. ¿Cómo le puse el papel? Sí, unos grandes. ¿Pasa alarma? Pasa alarma. Era como Julio. ¿Cómo? Acá en el que usaban. También, ahorita le acaba de pasar lo mismo. Dice. Le puse el aire a uno. Cuando viene ya lo la reputa. Lo bueno. Vuela. Es que ese es el problema. Porque ella le da eso. Y después usted va a confiar. Va a decir. El aire es llenante. Eso lo va llenando. Y cuando viene a topar. Hasta rebasa. Y uno va a atacar. Y es pito. No es chorro. No es que es pito. Ah, guácala. Como que es la manguera que llega. Hasta va silbando. Como cuando se va el lado. Cuando uno toma esto. Por primera vez que no lo he tratado nunca. ¿Cómo uno se inspira cuando es así? Como cuando hicimos la serie de la guerra. Así va a estar tirando los chorritos. Guácala. Vámonos ya. Ya, ya, ya. Le damos ya por allá. Llévenle pues. Qué miedo. Qué miedo, don Johnny. Qué miedo. ¿Diablo? ¿Diablo vos quién no te fue? No, falsa alarma. Un pedito era. Pero están que estén todos. No, sí. Todos le han dado pedos también. No, pero yo me iba a confiar. Pero no, no, no. Falsa alarma entonces. Falsa alarma. Ah, falsa alarma para todos entonces. Camina, niño. No, voy, voy, voy. Un pedito. Ay, Dios. Pero no se vayan a confiar porque se vayan a tirar un pedo y les vaya a salir la otra cosa. Es cierto, muchas pampers se hubieran puesto ustedes. Un pampers se hubieran puesto. Ajá, un pampers se hubieran puesto mejor. Qué rico. Ah. Qué rico. Sí, es cierto. Y no lo vas a pagar pues. Estos no se pagan hija, no sabía. Es que estos son de los de gratis. Ah, son los de gratis pues. Sí, ya vamos a echar a línea. No son de gratis, no había agarrado. No, no sabía. No, esas son las mías, me las voy a llevar mañana. Ayer, ayer vino. No, esas me las voy a llevar mañana. Ayer vino. A traerla. Mañana. Ah, ha pasado mañana. Esa vamos a meter al mando a ver. No, realmente porque el mando a ver la vamos a pagar. No, 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 no. Le da más de distancia. Mirá, es que va de rango, va metiendo de ahí. Yo así hago. Ah, es cierto. Se agarro una, la traigo de ahí para que vaya a estar. Es como con los árboles. Ajá, es como con los árboles. Uno mete una, saca otra. Vaya, va a traer. No, mire cómo me está haciendo Pechuga. ¿Qué le dijo? Ah, ¿qué le dijiste? Mirá, güey. Mirá, tócame, tócame. Tócame, tocame. Es un niño inocente, humilde. Y dicen. Ya siento ya, güey. Ay, me siento hambre. Sí, le vibra el estómago a Sugar. Pero, ver, amor, venga.